Aguas termales, no hay nada mejor que disfrutar de ella. Aldea Aguacaliente, municipio de San Carlos Hijaquetzaltenango. Su mayor apogueo fue contar con un centro turístico. Todo nace por el descubrir un nacimiento, protegido por los abuelos desde hace cientos de años. Algo que no pasaba en la imaginación de la población a donde iba a parar. Aguacaliente, su nombre lo dice todo, mas no su historia. Desde que se creó la aldea, el nacimiento ya existía. Hasta finales de los 90, cuando un grupo de personas tuvieron la oportunidad de decidir la vida de las aguas termales. Todo ocurrió por el desempleo que azotaba la comunidad. En eso, el grupo de jóvenes esperaba la reacción de los ancianos. Algo que les llevó en conflicto por algunos desacuerdos. Los ancianos decían, acá ninguno tiene el derecho de acercarse al nacimiento. Mucho menos botar algunas construcciones que estaban a su alrededor. Mientras los jóvenes contaban con principios en crear el centro turístico. Fue entonces cuando el huracán Stan extruyera una parte de un tanque de agua potable. Lo que se quería era botar por completo y decidir de una vez la vida de agua caliente. Hoy, el destino de la población es un hecho marcado por ellos mismos. Han tenido la capacidad y la seguridad de brindarle un ambiente familiar a propios y visitantes de la manera más eficaz y alegre. Agua caliente Balneario de aguas termales Como todo mundo lo conoce, donde envuelve a la vida. ¿Qué hay de ella? Su personal son muy humildes y respetuosos. Don Pablo Alvarado, trabajador. A pesar de que no haya nacido ahí, nos cuenta una parte del amor que le tiene a Agua Caliente. Siempre las personas nos visitan, gracias a Dios. Y esperando pues de que ustedes logren ver este video y también nos visiten algún día. Ya que son aguas curativas, mucha gente ha festificado que sí se han curado acá. Porque el agua tiene muchos minerales y eso es muy saludable. Entonces les hacemos la cordial invitación para que un día ustedes puedan visitarnos. Y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Cuenta con tres piscinas, 60 centímetros para niños y 2 metros para adultos. Y si esto fuera poco, los visitantes pueden disfrutar de un largo recorrido por las montañas. Todo está bajo cuidado de la misma población. Las aguas termales tienen un sitio donde emerge el agua. La cual es bien protegida por la simple razón a que no haya basura. Es protegida bajo techo y acompañado de una tortuga como señal de diversión. Según testigos, Agua Caliente es uno de los sitios muy bendecidos. El agua cuenta con azufre y carbohidratos, por lo que muchos acuden no solo para relajar y divertirse, sino para curarse de alguna enfermedad. Donde vuelve a la vida en los últimos años es muy visitado los fines de semana o en las fechas específicas. Y ahora que la mayoría está de vacaciones, muchos prefieren darse un baño en horas de la mañana o en horas de la tarde, dado por las temperaturas del agua. En la población, por el crecimiento y desarrollo de la misma, inauguran este domingo 27 de noviembre del año en curso, la Plaza Comercial. Con el objetivo de acortar distancia y gastos de más con el apoyo de Fundab. Esto no es todo. También tienen en proceso 200 metros de pavimentación y 200 metros de adoquinamiento de carretera con el propósito de darle una nueva vista a los visitantes. ¿Cómo llegar a Aldea Aguacaliente San Carlos, hija? Para los que viajan en la ruta interamericana rumbo a Huehuetenango, en el kilómetro 230 debe desviar donde vea un rótulo de identificación. Luego tomará un camino de terracería por 15 minutos. En el transcurso de su viaje puede disfrutar de la naturaleza y los paisajes de este lugar. Y para los de Cabricán Quetzaltenango, debe de pasar por la aldea Las Ventanas Cabricán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!